Tantas veces me mataron cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí a mi propio entierro fui, solo y llorando hice un nudo en el pañuelo cuando comprendí después que no era la única vez y seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás tantas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para seguir cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra que se me abrí la guerra y la tierra la tierra la tierra la tierra ¡Suscríbete al canal!